Yeah, porque aunque el mundo y los suyos me han condenado Mi Dios, para su reino, me ha coronado Hechos para la gloria de Dios Con tu gracia y favor he sido coronado Por tu sangre derramada, justificado Acusado, pero nunca sentenciado Más por tu perdón fui, fui, fui coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Más por tu perdón fui, fui, fui coronado Con tu gracia y favor he sido coronado No fue nada fácil el proceso que enfrenté Recibía odio de mi propia gente Que mi Dios me había abandonado es lo que pensé Pero era su propósito para hacerme crecer Y ahora su mano durante todo puedo ver Mi Dios, gracias por no darme lo que pido Y mejor me das lo que necesito Prefiero seas tú en control, yo mejor me quito Cause I'd rather it be you, that takes the wheel It don't matter what I go through I'm at peace Cause I know it's your wheel Cause I'd rather it be you, that takes the wheel It don't matter what I go through I'm at peace Cause it's your wheel Con tu gracia y favor he sido coronado Por tu sangre derramada, justificado Acusado, pero nunca sentenciado Más por tu perdón fui, fui, fui coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Más por tu perdón fui, fui, fui coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Después de haber sido encarcelado Difamado, mal juzgado Señor seguí siendo por ti amado Delante de tu trono Sin nada que esconder De donde me has sacado ya no quiero volver Renuncio a mi ser Y todo lo que el mundo me puede ofrecer Sé que en tu nombre Jesús todo lo puedo vencer Sé que en tu nombre Jesús lo puedo vencer Now I'm renewed and strengthened by your word Thank you for crowning me with your love that I don't deserve I'm renewed and strengthened by your word Thank you for crowning me with your love that I don't deserve Con tu gracia y favor he sido coronado Por tu sangre derramada Justificado, acusado, pero nunca sentenciado Más por tu perdón fui, fui, fui coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Más por tu perdón fui, fui, fui coronado Con tu gracia y favor he sido coronado Yeah, J the way, it's family Yeah, J the way, it's family Thank you for turning on ства you sin Gracias por ver el video.